Este, Walmart, o sea, bueno, esto lo que hice fue al Walmart, fui a tres tiendas, fui al Walmart, fui al, este, a la comercial, bueno, primero, después a Liverpool, a la plaza de Liverpool, no, a la tienda Liverpool Departamental, y luego a la comercial, este, ay, déjame poner aquí. Entonces, bueno, lo que vi en el primer video, en la primera parte del video, es que los, realmente lo que estaba en descuento, en el Walmart, y está, creo que son buenos descuentos, es, este, eran las botellas, el vino, el alcohol, mis pobres, sí estaban, bueno, era, era lo más importante. Después, en Liverpool, lo que vi es que lo, lo más, lo más importante en descuento, y que, que realmente se ve, unos buenos descuentos, una pantalla de 70 pulgadas, 18 mil pesos, yo creo que eso está muy bien, ¿no? Que una LG, una de 50 con 18 mil pesos, creo que esos son buenos descuentos de contado, y los demás descuentos, pues ya era con, a meses, bueno, meses, a seis meses sin intereses, dos meses, pero le aumentan dinero, o sea, que sí tienen intereses. Después, por ahí, estaba preguntando cosas muy básicas, como una tira LED, por ejemplo, que costaba como 480, y tenía un 40% de descuento, como en 200 pesos, te salió una tira LED, ahí, bueno. Después, en las consolas, el Xbox, no, no tenía descuento, el Series X, el Series S, sí, de por 10%, pero con un precio inflado, que en Amazon encuentras más económico. Después, ya me fui a la comercial, y puse que se me fue a comer pollito. Ah, hay de qué. No, el pollo no, no había descuento. Así de puta, buen fin de pollo, dos por uno. Y una fondita. Dos platos por uno, por uno. Ya, me fui a comer ahí, y después ya lo último que vieron era en la comercial, realmente lo que había era un descuento de, y este no está mal, ¿eh? Es un descuento donde, por cada mil pesos de compras en electrónica y en pomos y eso, te daban, te dan este, no sé, al revés, pero te dan 300 pesos. O sea, si compras, no sé, dos pomos y en 600, 650, ya te alcanza bien, ¿no? O sea, solamente lo cobras, en lugar de pagar 1,250, 1,300, pagas 1,000. Ok. Entonces, creo que eso es bueno, pero obviamente te obligan a gastar 1,000 pesos. Sí, 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 algo, algo similar a, por ejemplo, Amazon. Sí, y en el Walmart estaban a 3x2 las botellas, entonces, para algunas botellas obviamente seleccionadas. Las buenas no estaban en descuentos, y me fijé, es dicho ahí en el video que les puse. A ver, ahí, lo voy a poner, nada más para comentarlo, este, sí, habían unos descuentos, este, buenos, pero sí, sí, creo que sí hay unos descuentos, por ejemplo, hay esas botellas, 3x1,700, pero eran unas, este, eran, eran unas, Don Julio, me parece. Don Julio, que te salen como en 800 morlapos cada uno, ¿no? Sí, y entonces las trámites, creo que no estaba mal. Yo hace ratito fui al Soriana, y ponen su misma promoción de 3x2, güey, y ahorita están en la oferta de 3x2 en vinos y licores, entonces, pues, tú te llevas, este, tres botellas al precio de dos, ¿no? Obviamente pagas las primeras dos, y la tercera va a dar regalo, que es la más barata, pero finalmente, pues, tú, tú hay lo que te guste tomar, ¿no? Te, te combinas ahí entre vodka, un whisky, un tequila, y está padre, ¿no? También un 3x2 creo que está bastante bien. Está bueno, pero después, fíjate, también lo que hice fue, como ver, bueno, que hiciste bien las buenas las promociones ahí en Liverpool, ¿no? Dije, por ejemplo, en deportes, en juguetería, 30%, 40% en ferretería, 30, 40% sobre el precio, y se ve bien, o sea, te atrae, y dices, ah, cabrón, sí está chido. Pero después, bueno, dije, bueno, a ver, voy a tomar de ejemplo, no sé, un balón de básquet, ¿no? Que estoy ahorita buscando un balón de básquet. ¿A poco juegas básquet, Rodolfo? Según, ¿no? Voy a empezar a jugar ahí con los amigos de la escuela. ¡Oh, perro! Y este... Cuando quieras se le doy un repasón, ¿eh? Cuando quieras, papá. Cuando quieras, perdón. Y, bueno, la idea, la idea es que vi el precio de un balón de básquet de una marca, no sé, este, Wilson, por ejemplo. Estaba de 40, 30% de descuento, costaba, creo que 500 pesos, me quedaba como, como, no, casi 600, me quedaba como 300, 450, 400 pesos, algo así. Dije, no, pues sí es bueno, fue, está un balón bueno, Wilson. Como a mitad de precio, ¿no? También hasta un Nike, vi un Nike ya más chido, de outdoor, todo, bien chido. Pero entonces ya le puse el descuento de 30%, lo calculé y me dio como de, no sé, el Nike como de 400 pesos. Busqué ese mismo modelo en Mercado Libre y el Mercado Libre estaba más barato. Y lo encontré en 350, ¿no? Ajá, sí. Bueno, pero también con descuento Buen Fin o normal. Normal. No, en el Mercado Libre no hay ahorita, hay algunos descuentos, pero en ese balón no había. Entonces, o sea, era más barato y el otro modelo creo que era un poquito más caro, pero por 15 a 20 pesos. Que lo que veía en Liverpool con Buen Fin. Entonces, fue un ejemplo de que, mejor no todo es así, pero un ejemplo de que esas cosas que están ya, que tú las ves muy, muy baratas, que mucho descuento en Liverpool, por ejemplo, o en una tienda departamental. Si la buscas bien en una tienda, no sé, en Mercado Libre o en Amazon o en otros lugares, lo encuentras casi al mismo precio con tu descuento. Es decir, esos precios, la mayor parte de ellos están inflados. Están inflados. Están en esas tiendas departamentales. Entonces, ver un 30%, 40% te llama la atención, claro. Y compras cosas, ¿no? Dices, yo vengo a comprar, me compro eso porque tiene un descuento, pero realmente el precio es casi igual. No hay casi descuento. Sí, güey, el tema es que tú vas caminando y vas viendo las ofertas, pero previamente no haces ese estudio, güey, de decir, a ver, si quiero este balón, ya lo vi en 400 pesos, y vas y lo encuentras en 800 con el 30, y dices, sí, híjole, no man, pues aquí ya me están haciendo, güey, ¿no? Pero ese es el tema que tal vez no nos damos ese tiempo de buscar bien, y si vas a una tienda departamental, güey, pues te dejas ir por el descuentazo, güey, o sea, un 30% está bastante bien. Claro. No, pero. No, pero.